El rancho, el cajoncito, terminaron doce vidas Y a Javier Torres, señores, le amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron la fiel herida Javier Torres anda herido, y le anda hirviendo la sangre Dice el que a los asesinos, jamás podrá perdonarles Porque lo del cajoncito, le trae recuerdos muy grandes Si me tenían programado, ahí nos veremos después Ya se les volteó el chirrion, ahora va la de al revés Yo no pienso irme primero, ni tampoco irme después Y ya no le den tantas vueltas culpa, que estés en vuelo Vengan a matar a un hombre, ya no le hagan al cobarde A mí me gusta el peligro, si es que quieren acabarme A mí me persinan cura, y me santiguan los bailes De Culiacán a los llanos, está cordito el camino Ya saben donde encontrarme, le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes, vengan a acabar conmigo Los valientes de palabra, son ligeros de pezuña Mil veces muere el comarde, el valiente no más una Y Javier lo demostró, desde que estuvo en la tumba A mí me persinan 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 Gracias.